Rula, pilla, fuma, trinca Y mejor que paniques porque hoy quedas sin vida Con un ciego mañanero atravesando un parabrisa Chuta, snifa, folla y te piras Y toma mi botella que no quede ni una birra Porque el día no se acaba si la noche no termina Aquí les dicen barna donde el party nunca para Donde los raperos frían pa' que tú bailes la vara Cuando sueltan esas barras con su estilo raca-traca Donde no puedes comer si en el día no trabajas Donde vayas, el hurto, la trampa, la droga La poli, el lampa, tías chulas pero guapas Que caminan bien paradas sin que tú le digas nada De por qué no está afeitada Hablas mucho y la cagas Y cuando mandan al que te mata Es una la que viene con la fur y la descarga Y te entregan a tu mamá con tres huecos en tu cara Buenos culos, caras bellas Chocochochos, sabor almendra Empieza con tequila y no termina con el Jägger Y enseguida ya te chingas con escali pa' la verga en la yesca Birre un euro bien fresca Después de tanta mezcla ya no sabes lo que sientes Y si potas no interesas Le bebe para siempre que la noche no amanezca Aquí le dicen Barna Donde el party nunca para y las noches nunca acaban Donde no puedes comer sin el día no trabajas Ey! Prolumpiti a la mierda Ven! A la noche a que te pierdas Con el humo de la hierba Atrapado entre dos piernas Toma mi compa ya bájatela toda Que con un par de tragos ya me importa que esté gorda Coja o loca Fóyala con ropa Porque pa' estas horas a mis quieren la misma cosa Los dos das la puerta Ninguno se acuerda Eso no ha pasado Es parte de la huerca Acárrale las tetas Ella se te suelta Vista que le metas Aquí los dos son presa Dale golpita que esto va así Trinca la bebida Y fúmate el hachís Tienes una city Solo para ti Viniste por dos meses Y no te quieres ir Ey! Como es que aquí dicen Pa' que lo lleves pa' tu casa Aquí Aquí le dicen Barna 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 Aquí le dicen Aquí le dicen Aquí le dicen Aquí le dicen Donde el party nunca para Y las noches nunca acaban Donde no puedes comer Sin el día no trabajas Luego empalmas Te resaca A trabajar Sin dormir nada Y te jalas una raya A ver si pasas la jornada A la vez que te tragas otro shot A las malas A que lo vale Tú lo sabes Esos recuerdos ¿Qué pasaste? De la mitad ya te olvidaste Dos botellas Te tragaste Así saliste Y la cagaste Es otra noche De masacre Aquí le dicen Barna La ciudad fácil de traga Aquí le dicen Barna Y para siempre te atrapa Aquí le dicen Barna Ya no importa lo que hagas Aquí le dicen Barna Buenas, puros, bellas caras Aquí le dicen Barna La ciudad es una trampa Aquí le dicen Barna Alcohol, drogas y dragas Aquí le dicen Barna Entre montañas y las playas Aquí le dicen Barna Donde las noches nunca acaban Aquí le dicen Barna Aquí le dice Gracias por ver el video.